¿Qué ha supuesto la aprobación de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española para los Ciudadanos? Partiendo de esa base y reflexionando sobre las conclusiones a las que llega toda persona al conocer su contenido, ha comenzado una de las charlas que durante esta semana José María García Urbano, alcalde y licenciado en Derecho, irá impartiendo en los diferentes institutos de Estepona. La Constitución contiene normas generales. En una Constitución no puede pensar nadie que va a decir, hay que trabajar tantas horas. No, lo que se establece es el derecho al trabajo. Nunca una Constitución va a decir, tanto tiene que costar la entrada de cine. No, lo que va a decir es que los ciudadanos tienen derecho a la cultura. 36 años cumple este 2014 la Constitución Española. Desde entonces el país ha evolucionado. Es por eso que quienes han conocido esos cambios, las decisiones tomadas en función de las necesidades de la población, cuentan a los adolescentes de ahora cómo y por qué. Y eso es una prueba de que nació con consenso, que tiene carácter estable y que además va a durar. Es una Constitución, yo diría incluso que en la época en que se hizo, época difícil, la transición después de la dictadura y con los medios que se tenía, yo diría que es una Constitución incluso elegante, que está bien hecha, bien redactada, que satisface a todas las aspiraciones políticas que en aquel momento había. Es una Constitución, como digo, que no ha necesitado prácticamente modificarse, a pesar de lo que en estos 36 años España ha cambiado. Estado de derecho, social o democrático. Todos quedan recogidos en ejemplares de bolsillo como los que han sido repartidos entre el público. Algunos de ellos han sido repasados e interpretados en esta charla. Los alumnos han conocido cómo llegaron a aprobarse. Sin embargo, nos detenemos en uno, el derecho a la vida. ¿Cómo la Constitución reconoce el derecho a la vida? Y lo hace desde el primer día. La Constitución, estemos de acuerdo o no, pero la mayoría de los españoles que votó en su momento estuvo de acuerdo en proteger la vida desde el inicio. De manera que cabe la interrupción voluntaria del embarazo, pero no en cualquier momento, sino en determinados periodos y siempre que haya algunas causas médicas, psicológicas, que lo aconsejen. Ese es en el inicio, pero luego en el final la vida está protegida también. En España no hay pena de muerte. Una charla en la que los alumnos han participado activamente, exponiendo, opinando y aportando ideas y reflexiones de futuro.